Perteneces a mi clan, perteneces a mi clan, y es lo mejor. Nadie me encadena si no lo permito yo, si bailo en la sombra no quiero sentir presión. Me quieren amarrar y yo me quiero liberar, mi alma está gritando y ya no me oculto más. Mi libertad me pertenece solamente a mí, soy el alfa, soy la líder, tú confía en mí. Estamos unidos para afrontar lo que pueda venir. ¡Lobos! Es nuestro hogar. En la oscuridad nadie nos verá, en la oscuridad está mi hogar. Esperar llegar si oyes aullar, en la oscuridad está mi hogar. Mi olfato está encontrando el camino vencedor, la luna es nuestra guía, el viento está a favor. Vivimos en la sombra, vivimos para huir, altemos nuestra vista pues les vamos a invadir. Hemos venido para buscar lo que hay nuestro aquí, ella manda, es la líder, tú confía en mí. Estamos unidos para afrontar lo que pueda venir. ¡Lobos! ¡Lobos!